Hola, hoy vamos a reflexionar el evangelio de este domingo 12 del tiempo ordinario. Nuestra primera lectura tomada de Jeremías, el conocimiento de que Dios estaba con él, permitió a Jeremías permanecer fiel a su difícil tarea como profeta. Nuestra segunda lectura tomada de Romanos, San Pablo establece un contraste entre Cristo y Adán. El pecado entró en el mundo por medio de Adán y la gracia abundante vino a través de Jesús. Y nuestro evangelio tomado de Mateo, Jesús exhorta a sus discípulos a dar un testimonio abierto y valiente del evangelio, asegurándoles el cuidado especial de Dios en todas sus pruebas. Cuando Jesús envió a sus apóstoles a proclamar abiertamente su enseñanza, y a dar testimonio de él ante el mundo, sabía que tenían miedo, y tenían buenas razones para estar temerosos, sabiendo que tendrían que enfrentar dificultades y persecución. Entonces, no una sino tres veces les dijo, no tengan miedo. Es normal y natural que a veces nos falte el valor y que tengamos miedo. Todos aquellos que han logrado grandes cosas han conocido el miedo en un momento u otro. Pensamos en el profeta Jeremías en nuestra primera lectura de este domingo, en Martin Luther King, y en el mismo Jesús en el jardín de Getsemaní. El miedo no es necesariamente algo malo. El miedo a veces tiene una función protectora, advirtiéndonos de la presencia del peligro. En este caso, el miedo es una gracia. Sin embargo, el miedo puede ser una desventaja también. Puede paralizar a una persona. Puede convertir a una persona en un cobarde. Hay una vez un ratón que tenía mucho miedo, y ese miedo paralizante a los gatos. Y un mago se apiadó de él y lo convirtió en un gato. Pero luego ese miedo se convirtió en un miedo a los perros. Así que el mago lo convirtió en un perro. Luego ese miedo se convirtió en un miedo a las panteras. Entonces el mago lo convirtió en una pantera. Luego ese miedo se convirtió en un miedo a los cazadores. Y en este punto, el mago se dio por vencido. Lo volvió a convertir en un ratón y le dijo, Nada de lo que haga por ti será de ayuda, porque tienes el corazón de un ratón. Jesús sabía que los apóstoles tenían miedo. Comprendió sus miedos y los tomó muy en serio. Y cuando les dijo no tengan miedo, se estaba dirigiendo sus miedos y tratando de disiparlos. Estaba tratando de darles coraje. Estaba tratando de moverlos más allá del miedo. Sabiendo que el miedo podría hacerlos tan tímidos como para ser incapaces de cumplir su misión. ¿Cómo sugirió que podrían superar sus miedos? Básicamente a través de la confianza en Dios. Los invitó a tener plena confianza en este Dios de la vida. Que vela amorosamente por la vida y la muerte de hasta la más pequeña y menos valiosa de sus criaturas. Los gorriones. Jesús le aseguró que Dios conocía cada detalle de sus vidas y los iba a apoyar en cada crisis. El profeta Jeremías vivió su vocación durante un tiempo de gran agitación. Que vio la derrota de Israel y la destrucción de Jerusalén y el templo. Vivía con constantes amenazas a su vida. Sin embargo, a pesar de todo esto, permaneció fiel a su vocación. ¿Qué fue lo que le permitió superar sus miedos y permanecer fiel a su misión? Era la convicción de que Dios estaba a su lado. El Señor también está a nuestro lado. Y aunque a veces tengamos miedo, no debemos permitir que nuestros miedos nos paralicen. Vivir una vida cristiana requiere valentía. Pero entonces, cualquier vida significativa requiere coraje. Lo que se necesita en la vida no es tanto heroísmo como valor ordinario. El valor es la más importante de todas las virtudes. Porque sin valor no se puede practicar ninguna otra virtud con constancia. La fe es una gran fuente de coraje. Como personas de fe, creemos que Dios nos dará la fuerza para hacer frente a lo que se viene. La mayor libertad de todas es la libertad del miedo. A menos que podamos superar nuestros miedos, no podemos vivir una vida humana digna. Sin embargo, el miedo y el coraje no son mutuamente excluyentes. Pueden y coexisten. Valor no es nunca tener miedo. Es tener miedo y vencerlo. O continuar a pesar de ese miedo. Para ser discípulo de Jesús, no bastará el corazón de un ratón. Uno necesita un corazón valiente. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros un corazón valiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!